El uso de la palabra, como siempre, en las ponencias no hay suficiente tiempo. Solo quería mencionar dos elementos que se han mencionado, que se han traído a colación. El ministro de Chile habló de la necesidad de encontrar terminología común y aumentarla. Este es un elemento clave en los debates internacionales. Entonces, nosotros hemos trabajado, y aquí hago un poco de publicidad, en un proceso recibiendo el apoyo de la Unión Europea, hemos trabajado para elaborar un glosario sobre inmigración, medio ambiente y cambio climático, pruebas para desarrollar políticas. Esto está a su disposición. Y también en nuestro documento de Outlook tenemos un capítulo sobre el derecho de la migración internacional, que habla un poco de las brechas que usted mencionó. Bien, y dicho esto, paso a escuchar comentarios de... La embajadora White quisiera tomar la palabra. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora directora. Aprovecho para saludar a los distinguidos miembros del panel, así como al director general de la organización, el embajador William Lacey Swing, y aprovechar para reconocer una vez más la valiosa labor de la OIM, así como la labor y el liderazgo de su director general y de la directora adjunta en el tema que nos ocupa en este segmento de alto nivel. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más ineluctables y los estados deben darle toda la atención a los efectos que está teniendo la movilidad de las poblaciones en todo el mundo que se ven afectadas por este fenómeno. El vínculo entre migración, medio ambiente y cambio climático ha ganado cada vez más importancia en la elaboración de políticas a nivel nacional, regional e internacional. La movilidad humana, tanto voluntaria como forzada, es una realidad que debe ser abordada de una manera holística por todos. La migración ha sido para mi país, Costa Rica, un factor de suma importancia para su desarrollo y el país se ha destacado por su compromiso decidido en la promoción y respeto a los derechos humanos de los migrantes. En cumplimiento de estos principios, se ha enfocado en participar activamente a nivel nacional, regional e internacional en este tema que nos ocupa y quisiera hacer unas reflexiones en relación con los extraordinarios aportes que nos han hecho los miembros del panel. El mundo se enfrenta a nuevas megatendencias para los próximos 20 años, tal y como usted lo planteaba, señora directora adjunta. En este momento, quisiera destacar algunas de ellas que tendrán un impacto en el aumento de las migraciones globales. El cambio en los patrones demográficos ocasionará una mayor demanda de fuerza laboral calificada y no calificada en el norte global. El incremento en el acceso competitivo a la tierra productiva, el incremento exponencial de la demanda por energía, agua y alimentos en un ambiente de agotamiento de los recursos de la tierra, la posible tendencia hacia una mayor conflictividad tanto intra como interestatal, el aumento de los desastres naturales y las alteraciones ocasionadas por los impactos del cambio climático. Estas tendencias tienen un común denominador que nos debe ocupar hoy día, que es el incremento en las migraciones globales en los próximos decenios. Será uno de los desafíos más importantes que debe atender la institucionalidad para la gobernanza global. Ante este panorama, la comunidad internacional debe hacer un análisis profundo y plantearse las siguientes interrogantes de cara al futuro. ¿Cómo vamos a prepararnos para enfrentar estos desafíos? ¿Cómo vamos a apoyar el rol fundamental de la OIM como organización líder en la gestión global de las migraciones en los próximos 20 años? ¿Qué aspectos deben ser prioritarios para los estados en la búsqueda de una mejor gobernanza para atender a la población migrante? ¿Cómo podemos lograr una mejor coordinación para la creación de conocimientos, la colaboración institucional e intervenciones operacionales para la atención y protección de los migrantes? ¿Qué estructuras, mecanismos y procesos debemos ir fortaleciendo desde ya para gobernar este desafío en las próximas décadas? Mi país desea contribuir con este proceso de reflexión global desde los espacios generados por la OIM para conducir esta estratégica discusión y lograr prepararnos mejor, tanto en el nivel nacional como en el regional y global. No esperemos a que la tendencia nos desborde. Señora directora y señores delegaciones, me permito referirme a uno de los aspectos que mencioné anteriormente, que es la mega tendencia sobre el desplazamiento transfronterizo a causa de desastres naturales y a los efectos adversos del cambio climático. Costa Rica reafirma su compromiso para trabajar en el tema al formar parte del comité directivo de la iniciativa Nansen en el cual también participa la OIM. Efectivamente, como lo planteó el embajador de Suiza, mi país albergó la segunda consulta regional de la iniciativa Nansen en Centroamérica en el occidente de 2013, que tuvo una amplia participación de la sociedad civil, representantes gubernamentales, organismos regionales e internacionales y la academia, quienes analizaron los desafíos en la región en los desplazamientos transfronterizos a causa de esos fenómenos. Las conclusiones y recomendaciones que resultaron de la misma han sido de gran relevancia y en febrero de 2015, que tendrá lugar en San José, un taller sobre visas humanitarias como parte del seguimiento de dicha consulta. Esperamos también el año 2015, que será de suma importancia, pues será adoptada la agenda de protección, la cual estamos seguros será un avance importante en la atención de la población vulnerable afectada. Instamos a que más países se unan al grupo de amigos de la iniciativa Nansen y apoyen este importante proceso. Nos congratulamos que el tema de desplazamientos transfronterizos por desastres naturales y cambio climático haya sido incorporado en la declaración y plan de acción de Cartagena más 30, que está relacionada con el tema del refugio. Nuestra región es muy propensa y vulnerable a desastres naturales, como ya lo sabemos, y como fueron los devastadores efectos del huracán Michi en el año 98 y el terremoto de Haití en el 2010, entre otros. Y ha sido testigo de lo que ello representa y las implicaciones en las poblaciones que se ven desplazadas. Se ha avanzado mucho en la materia de prevención y respuesta a la gestión del riesgo de nuestra región, sobre todo centroamericana, gracias a una coordinación estrecha entre mecanismos regionales y la conferencia regional sobre migración. En este caso quisiera mencionar el mecanismo que existe en Centroamérica, que denominamos CEPREDENA, que es el Centro para Atención de los Riesgos por los Desastres Naturales para la América Central. El apoyo de la OIM en estos procesos y el papel tan activo de la organización en incluir el tema en las estrategias regionales ha sido fundamental. Recientemente tuvo lugar el taller sobre cambio climático y migración, organizado por la OIM en Chile el pasado mes de octubre, donde la adaptación a los cambios ambientales y las políticas públicas centradas en la movilidad humana fueron temas ampliamente discutidos. Otra mega tendencia que mencioné es la migración forzada a causa de conflictos intra o interestatales. Esta tendencia ha ido en aumento y somos testigos de las crisis humanitarias recientes que se suman a las crisis prolongadas que existen desde hace muchos años. De ahí la importancia de la gran participación de la OIM en la iniciativa de migrantes en países en crisis MISIC. Mi país forma parte del grupo de trabajo y los esfuerzos que se han venido realizando en coordinación con la OIM en establecer lineamientos para mejorar la atención de los migrantes en crisis por disturbios civiles y por desastres naturales han sido muy positivos y motivo de discusión en diversos foros, como por ejemplo en nuestra región en el marco de la conferencia regional sobre migración. El apoyo, promoción y fortalecimiento de esta iniciativa es fundamental. Señora directora, señores miembros del panel y estimadas delegaciones, consideramos que la contribución de la OIM para que el tema de la movilidad humana esté en la agenda en foros relevantes sobre medio ambiente y cambio climático ha sido encomiable, tanto a nivel regional como a global, en línea con los resultados del diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre migración internacional y desarrollo que se realizó en el año 2013. Como lo ha afirmado en varias ocasiones el director general, es necesario que el tema de las migraciones sea incorporado en la agenda post-2015. En este sentido, las alianzas de la OIM con el marco de Naciones Unidas sobre la Convención del Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Foro de Vulnerabilidad Climática y el Grupo Mundial sobre Migración, por citar algunos, han sido clave. Asimismo, es esencial que en el marco de acción de IGIogo se haga referencia a las migraciones, el contexto del desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Los estados debemos hacer un esfuerzo por incorporar en las políticas nacionales y regionales el tema de la reducción del riesgo de desastres en las políticas de desarrollo sostenible, así como también enfoques de la reducción del riesgo en programas de preparación, atención y recuperación de emergencias. Por último, el establecimiento de políticas nacionales concretas y prácticas es imprescindible y mi país reafirma su compromiso en continuar trabajando en estrecha colaboración con la OIM y los mecanismos regionales para hacer frente a estos nuevos desafíos y continuar asegurando el respeto a los derechos humanos de los migrantes, así como también afianzar los vínculos entre migración y desarrollo. Muchas gracias. Gracias, embajador. Todavía me quedan 10 oradores en la lista y voy a pedirles que, por favor, para que también el panel pueda responder, que sean muy concisos. Alemania. Señora directora general adjunta, miembros del panel, señoras y señores, los felicitamos por este debate de alto nivel y también quisiera felicitar a los panelistas por sus excelentes ponencias y por todo lo que nos han dado a pensar. En los últimos dos decenios, el mundo ha sido testigo de un aumento de la intensidad y la frecuencia de las catástrofes naturales en todas partes del mundo. Los desastres mayores fueron el tsunami de Asia del 2004, el terremoto de Haití de 2010, las hambrunas del cuerno de África en el 2010 y las inundaciones de Filipinas del 2011, entre otros. Eso ha llevado a que haya grandes flujos migratorios en todas sus formas, incluyendo personas desplazadas internas y refugiados. El momento de destacar el vínculo entre la migración y el cambio climático en este consejo y en el SEC es excelente y complementa lo que hemos hecho en el Comité Permanente de Presupuestos y Finanzas en julio de este año. Y a veces las catástrofes son de largo desenlace, otras a veces son súbitas, pero muchas veces afectan a millones de personas. Los principios subsecentes de esta organización se concentran en tres observaciones. Primero, lo que aprendemos de los documentos de base es que se puede trabajar sobre el cambio climático en la OIM en forma transversal. Eso significa mejorar la estrategia, incluyendo los tres principales objetivos y las estructuras de la crisis migratoria en COFA. Y también aprovecha intelectualmente los recursos disponibles en la sede de la OIM en términos operativos, así como en la experiencia de la gestión de migraciones. Y también financieramente aprovecha el Fondo para el Desarrollo de la OIM. Hay que decir que hay que mantener el buen trabajo para poder seguir ilvanando todo esto de manera cabal en este ejercicio tan complejo. Y también hay que trabajar entre organismos. Felicitamos a la OIM por su cooperación con la convención del marco del cambio climático de la ONU y tantos otros que trabajan en este cambio. También, como lo ha hecho el panel, quisiéramos un rayor en la labor de la iniciativa Nansen sobre los desplazamientos serán fronterizos o vinculados con el cambio climático, donde la OIM figura como parte del grupo principal. Hace 22 años que está contribuyendo en ese sentido y la iniciativa Nansen es absolutamente crucial. Invitamos a la OIM, que es el primordial organismo para la migración, que trabaje sobre este proyecto aún más. No nos podemos permitir dejar de lado esta experiencia. Al contrario, hay que conjugarla. Tercero, la participación de las poblaciones afectadas es algo obligatorio para nosotros al hablar de migración y medio ambiente. A partir del diálogo de alto nivel de la migración de 2011 hasta las recientes informaciones sobre el MSCC y el MSCLP. La directora general adjunta nos ha mostrado que la percepción puede cambiar entre las poblaciones afectadas. Y es por eso que una tarea primordial es capacitar a los multiplicadores, llegar a las restauraciones, escuchar a las personas desplazadas y finalmente ayudarlos a entender sobre las oportunidades que puede presentarse a pesar de todo. Muchas gracias, embajador. Pero tiene la palabra. Muchas gracias, directora general. No me voy a extender demasiado en mi intervención. Simplemente quiero agradecer a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Ha quedado evidente que la conexión entre la movilidad humana, el medio ambiente y el cambio climático es actual. Agradecemos las iniciativas y los trabajos de la OIM al respecto para presentar los aspectos positivos de la migración para hacer frente al cambio climático. Y simplemente quisiera señalar que la COP20, que tendrá lugar en Lima del 1 al 12 de diciembre, va a ser un punto de encuentro de todas las voces a nivel internacional y no solo traerá el debate global sobre cambio climático, sino que va a ser también una oportunidad para sensibilizar a la comunidad internacional acerca de sus efectos y las formas en que lo estamos mitigando. Señores delegados, en nombre del gobierno del Perú, permítanme reiterarles la invitación a la COP20 y los esperamos en Lima a partir de la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias y buena suerte con la COP20. Y ahora escuchamos a Francia, que tiene la palabra. Gracias, señora directora general adjunta. Nos hacemos eco de lo que dijeron los preopinantes que han elogiado la calidad de los miembros de este panel y sus intervenciones. Eso nos ha permitido arrojar luz sobre temas que conocíamos y otros temas que ni siquiera habíamos pensado, sobre todo la referencia hecha por el ministro de Chile sobre el principio 10 de Río. Y como miembros de esa convención, nos interesa mucho y somos sensibles a la cuestión. También somos conscientes en Francia de que el cambio climático va a llegar a ser un factor determinante de los desplazamientos en el futuro. Es el mensaje que Francia también quiere dejar sentado aquí y que hemos transmitido en distintas instancias que tratan sobre la movilidad y la migración. El cambio climático es un factor clave. Además, creo que tendríamos que tener más informaciones para comprender aún mejor el problema. Por eso, junto con su organización, estamos asociados en ese sentido. Tenemos un acuerdo firmado esta mañana con la Organización Internacional de Migraciones y el Organismo de Desertificación. Me parece muy interesante y esperamos que se llegue a conclusiones sobre la degradación de tierras. Saludamos también la iniciativa Nansen. Participamos en el grupo de amigos de esta iniciativa que, como bien dijo la embajadora Wilde, esta conferencia va a hacerse en otoño próximo, poco meses antes de la conferencia de París. Así que la presión sobre nosotros es enorme. También debo decir que las consultas regionales han mostrado que los problemas variaban según las especificidades propias de cada región. Por eso, quizás es necesario, en primer lugar, debemos contar con una respuesta a nivel regional. Consideramos que la OIM desempeña un papel crucial en materia de migraciones provocadas por el cambio climático a través de la investigación y de la diversidad de sus actividades. Quizás este aspecto no es tan conocido ni apreciado como merecería. Y esperamos que este tipo de documentos, una vez que sea traducido al francés, sobre todo, pueda ser divulgado más y permita conocer mejor lo que ustedes hacen. También nos felicitamos de la decisión del director general, a quien saludo, por crear una célula que se ocupe de eso en la OIM y que seguramente le hará aún más visibilidad a la organización en esta materia. También quisiera suscribir a lo que dijo la embajadora Wilde sobre el lugar que la OIM debe ocupar dentro de la iniciativa Nansen. En cuanto a los desplazados por causas climáticas, este tema es bastante nuevo, casi diría que es emergente en la escena internacional, pero ya existen varios otros proyectos y habrá que aprovechar todos y cada uno. No se da un placer comprobar que la OIM ya está trabajando sobre varias alianzas en ese sentido. También debo decir que como país anfitrión de la COP21, luego de los colegas de Perú, les recuerdo que haremos todo lo posible para llegar a adoptar un acuerdo ambigioso, obligatorio, aplicable a todos para llegar a un acuerdo sobre el cambio climático. Entendemos que es un elemento primordial para limitar los desplazamientos de las poblaciones afectadas. Muchas gracias. Gracias. India tiene la palabra. Gracias. Señora directora general adjunta de la OIM, distinguidos panelistas, yo quisiera agradecerles a todos por haber arrojado luz sobre un tema tan importante, el cambio climático y sus consecuencias sobre la migración. También quisiera destacar el comentario formulado por la señora Monique de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la señora Barbut, y nos dijo que las remesas también podían ser utilizadas para la lucha contra la desertificación y el cambio climático. Debo decir que estas remesas en general provienen de muchísimas personas cuyo dinero es generalmente utilizado para que sus familias puedan sustentarse. Y si bien parecen cantidades gigantescas en apariencia y por los flujos que se manejan, en realidad las cantidades que llevan son apenas una gota de agua en el océano. Por otra parte, el gobierno no tiene ningún control sobre ese dinero que se ingresa en el país. Son las ganancias con el sudor de la frente de personas a título individual. Y muchos países, incluyendo a India, que es un país destinatario de remesas, tienen políticas estatales para inversión de las remesas. Pero debo decir que dependemos totalmente de los deseos y de las elecciones económicas de los titulares de estos dineros. Nosotros tenemos un sistema abierto. Es aquel que es el dueño del dinero que tiene total derecho a decidir sobre cómo y dónde desea invertir sus ganancias. Entonces, observamos que estas remesas no tienen la menor relación con la lucha contra el cambio climático. Y además, no creemos que los gobiernos puedan tener un papel directo para poder canalizar estas inversiones sin que haya un consentimiento explícito de la titular de ese dinero. Yo suscribo plenamente los dichos y comentarios del distinguido embajador de Bangladesh cuando destacó los grandes desafíos que enfrentan los países del sudeste asiático al luchar contra los retos que plantea el medio ambiente, lo que oscila desde la frecuencia de los ciclones a otras catástrofes que puedan producirse, todo lo que asuela desde el océano Índico y las inundaciones frecuentes en nuestros países. Estos desafíos existen. Nuestros países en general y como grupo regional ya están tratando de desarrollar, por ejemplo, cultivos resistentes a la sequía, a sistemas de irrigación eficientes, a variedades de cultivos más altos o más resistentes. Y aprovechamos todos los conocimientos posibles para promover el bienestar de las personas y tratar de evitar que se desplacen. Lo que yo quería transmitirles es que aparte de pensar en el panorama general de la migración provocada por cuestiones climáticas o medioambientales, tenemos que pensar en cómo mejorar la resiliencia de las sociedades y cómo ayudarlos, contarlos con las capacidades necesarias para poder mejorar su sustento y luchar contra estos flagelos. Gracias. Gracias, India. Tenemos a varios oradores en nuestra lista, con lo cual le pediré a los panelistas que tomen nota de los comentarios o preguntas que se les han dirigido y al final escucharán sus respuestas. México. Muchas gracias, embajadora Thompson, directora general adjunta. Quisiera agradecer a todos los panelistas por sus excelentes participaciones y la información que nos proporcionan. Sin duda, el impacto del medioambiente y cambio climático en la movilidad humana es una realidad que cada vez es más evidente. Sin embargo, resulta aún fundamental que el debate esté sustentado en datos reales que permitan el diseño de acciones específicas, corto, mediano y largo plazo. Su impacto en la migración internacional requiere mayor información que permita precisamente a los Estados miembros aprovechar la experiencia de instituciones como la OIM que puede coadyuvar a la obtención de evidencias concretas y al desarrollo de metodologías apropiadas en el ámbito de las competencias de cada organización. Ello sin duda contribuirá a que los actores involucrados, en particular los Estados, elaboremos políticas públicas coherentes basadas en información fidedigna. La experiencia de la OIM debe sumarse a los esfuerzos de otras agencias y o procesos que tienen como tema principal el cambio climático. Esta complementariedad de esfuerzos sin duda se beneficiará de las sinergias existentes y optimizará el uso de recursos evitando la duplicación de acciones. Todo esto repercutiría en la eficacia de las operaciones y en la elaboración de políticas que nos ayuden a prevenir la migración motivada por cuestiones del cambio climático. Sin duda la capacidad y la experiencia de la OIM es de gran utilidad en estos procesos en marcha y nos ayudan a identificar posibles escenarios. La OIM podría aprovechar los programas que ejecuta para obtener información real sobre el impacto del cambio climático en los movimientos poblacionales y así alimentar con evidencias estos debates internacionales. En este contexto queremos reconocer el valor de la participación de la OIM en la iniciativa Nansen que ha sido brillantemente expuesta hace unos minutos. Invitamos por supuesto a la OIM a continuar participando en estos procesos y en otros de manera activa y sustantiva particularmente en los próximos eventos que serán relevantes para abordar los impactos del medio ambiente y del cambio climático. Esto contribuirá a mejorar no solamente la coordinación de la OIM con otros órganos y agencias sino también a prevenir los impactos negativos y a generar opciones de respuesta sustentadas, como dije, en evidencia que atiendan las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables. Estamos listos para continuar debatiendo sobre este tema, señora directora. Gracias. Gracias. Demandante, le ven a... Venín, por favor. Señor embajador, lo escuchamos. Muchas gracias, señora directora general adjunta. La delegación Benín quisiera agradecer muy sinceramente a la OIM por haber incluido en el orden del día de este periodo de sesiones del Consejo el tema del diálogo de alto nivel sobre la movilidad humana, el medio ambiente y el clima. Todos lo sabemos, todos lo vemos. Es el hombre que está en el centro mismo de este tema. Y es el hombre que es el capital más preciado también. Y es por ello que quisiéramos agradecerle a los panelistas, a la dirección general de la OIM por estas informaciones riquísimas y por la documentación tan valiosa que han puesto a nuestra disposición. También quisiéramos destacar que estas informaciones que recibimos esta tarde, así como los datos científicos y empíricos provenientes del quinto informe del IPCC, muestran las insuficiencias y los riesgos que plantean los fenómenos climáticos cotidianos y cómo amenazan nuestras existencias. También nos enseña que debemos actuar a título individual a nivel de las regiones, de los países y de la comunidad internacional. Aquí quisiéramos lanzar un llamamiento a fin que la COP, es decir, la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU prevista para dentro de próximos días en Lima y la conferencia de París de la misma organización de París el año próximo, puedan ayudarnos a renovar los contenidos y que así se contengan los riesgos y retos que se plantean ante la comunidad internacional entera. La iniciativa Nansen, junto con el pensamiento prospectivo que ellos aportan, nos lleva a la formulación de directivas y también a la concertación y a la sinergia de acciones entre instituciones, organismos de Naciones Unidas que están trabajando sobre las convenciones vinculadas con la naturaleza del clima. Y todo eso deberá ser respaldado para que a nivel de los países podamos desarrollar nuestras iniciativas, porque al fin y al cabo todos estamos afectados, desarrollados como países en desarrollo. Y debemos compartir el capital de experiencia y conocimientos y los medios para respaldar la acción de los estados y las regiones a fin de alcanzar resultados visibles. También quisiéramos decir que entre Lima y París habrán jalones importantes que tendremos que suscribir y que deberán movilizarnos para llegar a alcanzar estos resultados. Este es el llamamiento que quería dejar con ustedes y nuevamente felicitamos a la OIME por esta gran iniciativa. Gracias, señora directora general Adjunta. Gracias. Venezuela. Gracias, embajadora Laura. Pues igual que lo han hecho los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, agradecemos a los panelistas por la información que nos han traído a debate el día de hoy. Nosotros también, pues mientras escuchaba una de las primeras ponentes, la señora Barbud, que nos daba una cantidad importante de datos, cifras. Yo recordaba en lo particular, pues este famoso video del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Harvard, que lo llamamos en español las verdades incómodas o inconvenientes, ¿no? Entonces, siempre que escuchamos esta cantidad de cifras, nos hacemos estas reflexiones sobre realmente el impacto que pudieran o no estar teniendo hoy día, ¿no? Entonces, parte de mis comentarios, de los comentarios de mi delegación, vienen por el hecho de que pareciera tenerse hoy día menos dudas sobre el impacto sobre la vida del planeta del cambio climático. Hasta hace poco, los debates giraban en torno a la falta de una corroboración científica. Esa era una de las principales excusas que teníamos. Y al temor de que cualquier medida pudiera traer consecuencias económicas indeterminadas. Allí están los hechos. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Un fracaso importante del protocolo de Kioto. Y pues, hoy día estamos frente a una nueva negociación para tratar de que los gobiernos y los estados asumamos compromisos más serios en estos asuntos. También, por supuesto, esto ha traído como consecuencia que los gobiernos se echen la culpa unos a otros, lo que ha llevado, por supuesto, a la pérdida de un tiempo valioso para asumir las responsabilidades de plantearse soluciones duraderas. Afortunadamente, hoy estamos mirando mensajes más convincentes que indicarían que los gobiernos están y no estamos tomando en serio el problema del cambio climático. Compartimos las opiniones del embajador de Bangladesh de que las consecuencias e impactos del cambio climático pueden afectar a las poblaciones más vulnerables, en especial a las más pobres, y forzarles a desplazarse masivamente. Evidentemente, la migración forzada es, por definición, un hecho negativo que puede agravar los problemas y está muy lejos de ser una solución. Seguramente, la mayoría de los presentes coincidimos en que la mayor responsabilidad está en el tejado de los gobiernos y los estados. No obstante, me gustaría escuchar de los panelistas si estuviesen alguna opinión sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en la gestión de estas crisis. En algunas regiones latinoamericanas, por ejemplo, para hablar de nuestra propia región, el daño ambiental causado por la explotación comercial en zonas de la Amazonía y ha dejado un impacto medioambiental de elevadas consecuencias y ha obligado a miles de campesinos a desplazarse masivamente. También me gustaría que abordase un poco más sobre otros elementos, además de los ya mencionados, para una migración ordenada. Mi último comentario se refiere puntualmente a la ponencia del viceministro de Chile. Es sabido que Chile es uno de los países con una de las tasas más elevadas de actividad sísmica, debiendo por ello soportar a lo largo de su historia catástrofes naturales de elevadas dimensiones, con consecuencias terribles para la población. Sería interesante escuchar del viceministro de Chile que nos señalase parte de esta experiencia que de alguna manera guarda un vínculo con el cambio climático y la migración, en particular el cómo evitar la migración masiva producto de las catástrofes naturales. Creo que Chile es un ejemplo de la gestión de este tipo de crisis mediante un desarrollo planificado y responsable. Gracias, embajadora. Etiopía, por favor. Muchas gracias, señora Thompson. Mi delegación quisiera expresar nuestro aprecio por la organización de esta reunión y por los expertos que nos han aportado. En horas del tiempo, y yo sé que nos está faltando, voy a ir directamente al grano. Quisiera explicarles cuáles son los últimos acontecimientos en la iniciativa de múltiples interesados de mi país. El 17 de octubre realizamos una consulta regional en Manila sobre el tema de la movilidad en contextos de desastres y el cambio climático en el sudeste asiático. Hubieron nueve representantes de países de la región, así como organizaciones regionales, la sociedad civil y varias instituciones. El objetivo de esta consulta es identificar las oportunidades y retos que enfrentan la región frente al cambio climático, desastres y movilidad humana para llegar a conclusiones pragmáticas y cómo paliar a nivel nacional y regional. Los participantes identificaron varias áreas de intervención y simplemente voy a citar tres de ellas. Una, que los interesados piensen en la reubicación junto con cuando las condiciones sean tales que se puedan proveer para los valores culturales, vivienda y servicios sociales que puedan necesitar las comunidades desplazadas. Segundo, lograr que los interesados alienten la admisión temporaria de personas desplazadas, sobre todo cuando sus vidas están amenazadas, y se vea la posibilidad de que se desarrollen mecanismos de protección temporaria a nivel bilateral y subregional. Y para los estados de origen o de destino que se protejan a los migrantes en extranjero, sobre todo a través de los servicios concursulares y culturales, y que se reconozca su estatuto brindándoles salvaguardias. Las asociaciones de migrantes en extranjero deben trabajar también activamente para establecer los lazos que permitan aprovechar los recursos y los medios financieros necesarios. Las otras iniciativas en las que participamos son las de migrantes en los países en crisis, y eso lo presidimos junto con Estados Unidos. Esta iniciativa es un plan de acción concreto que surgió del segundo diálogo de alto nivel realizado en Nueva York en el 2013, cuya meta es lograr que los estados y otros puedan prepararse y respondan frente a la dignidad y los derechos de los migrantes que se encuentran atrapados en crisis agudas, incluyendo las causadas por desastres naturales. Esta iniciativa debe tomar en cuenta toda una serie de medidas y todos los interesados deben prepararse en las situaciones de emergencia para la protección y para las situaciones de post-crisis, así como las consultas y la iniciativa tiene como meta producir una serie de directrices voluntarias para enfrentar de forma responsable la situación de los migrantes en los países en crisis y preparar una lista de buenas prácticas que permitan tratar las consecuencias a largo plazo de esas situaciones. El grupo de trabajo ha sido creado en ese sentido, compuesto de seis estados, Australia, Bangladesh, Costa Rica, Etiopía, Filipinas y Estados Unidos y hemos estado asistidos financieramente y técnicamente por la Comisión Europea, por el representante especial del Secretario General sobre la Migración, la OIM y la CNUR, así como la Universidad de Georgetown y otros. Señora, quisiera decir que las consultas regionales van a comenzar a principios del año próximo, esperamos a que todos los estados y otros interesados puedan contribuir activamente a esto. Gracias. Muchas gracias, Etiopía. Ahora sí que tiene la palabra. Muchas gracias, señora. Encomiamos a la OIM por haber celebrado este panel sobre este tema crucial al que concede mucha importancia Etiopía. Le damos las gracias a los panelistas por la sesión de información y las presentaciones que nos han presentado y por sus experiencias de países y por las investigaciones en las que participan. La migración y el cambio climático es un fenómeno que requiere nuestra atención plena. En la África subsahariana, el cambio climático, el aumento de temperaturas, los nuevos pesticidas, la desertificación y de catástrofes naturales. Esto ha llevado al aumento de la movilidad de personas a través de fronteras internacionales. Desde nuestro punto de vista, esto requiere que los estados se comprometan a atender las cuestiones de mitigación, adaptación y cooperación internacional, transferencia de tecnología, todo ello con respecto al cambio climático. Esperamos con interés el COP, la Conferencia de las Partes 2020, en beneficio de todos nuestros países. También apoyamos la iniciativa NANSES, iniciada por Suiza y Noruega, donde se tratan también estas cuestiones, así como otras cuestiones jurídicas. Entonces, al hilo de lo dicho por un colega sobre la protección y la asistencia humanitaria de los migrantes, debería recibir la atención que necesita. Y para concluir, señora, tenemos dos preguntas que hacerle a los panelistas. La primera, ¿cómo evalúan los marcos legales e institucionales regionales para las personas desplazadas por causas del cambio climático? Hemos tomado buena nota de la labor de la OIM para atender a las cuestiones del cambio climático y de los migrantes impulsados a emigrar por el cambio climático. ¿Qué han de hacer los estados miembros en el marco de la OIM para complementar y reforzar esta labor que ya se ha iniciado y sobre la que hemos recibido un informe? Gracias. Gracias, Etiopía. Ahora tengo el IDMC. Por favor, el orador habla sin micrófono. El centro de monitoreo del desplazamiento interno. Quisiera dar las gracias a usted, presidenta, y al panel por ofrecernos la oportunidad de expresarnos. Quiero incluir un nuevo término en este debate tan complejo, y es el comprender la trayectoria del desplazamiento. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué pasa con aquellos que no pueden atravesar las fronteras, aquellos que no pueden huir o escapar o moverse o migrar desde sus zonas de origen, aquellos que se ven atrapados, confinados, porque la situación política no les permite migrar. Tenemos que entender a todas estas personas. Yo soy un mensajero de los banieres. Perdón, de las malas noticias. El 50% de la población afectada se encontrará en África para el año 2020. Si no contamos con paz, gobernanza y soluciones de paz, habrá más desplazamientos internos y más migración transfronteriza. La protección no debe verse como algo que es un derecho y una acción para los que atraviesan las fronteras, sino que tenemos que reforzar la protección para los desplazados internos. En el año 2013, 8.200.000 personas se vieron desplazadas por los conflictos. 22.000.000 en 2013 por las catástrofes. Estos datos de nuestro centro muestran que desde el año 1970 hasta el año 2013, el riesgo de desplazamiento interno provocado por las catástrofes se ha duplicado. Y esto independientemente del tamaño, de la envergadura del peligro o la frecuencia del peligro y de los eventos de cambio climático. O sea, independientemente del cambio climático, el riesgo del desplazamiento interno debido a los peligros desde el año 1970 se ha duplicado. Además, los peligros vinculados con el cambio climático van a ser más severos y más frecuentes y habrá, por ello, mayores desplazamientos internos. Habrá más migraciones transfronterizas. ¿Dónde están las soluciones? La solución es prevenir lo prevenible y prepararnos para lo inevitable. Y para todo ello, y también distinguidos representantes de las misiones, les vamos a enviar una carta, igual que hicimos el año pasado, pidiendo a todos sus países que nos concedan, nos brinden información sobre el desplazamiento interno en sus países en el 2013. Esto no es un problema imposible de resolver. Todos estos problemas son antropogénicos y los humanos que los han causado pueden responder y hacer algo sobre estos problemas. Para ello, necesitamos datos, necesitamos información y necesitamos voluntad política. Gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. El Banco Mundial. Adelante. Gracias, señora. Y gracias por estas presentaciones tan informativas. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, el medio ambiente es una de las principales razones que impulsan a las personas a migrar. También por la pérdida de medios de vida causados por las catástrofes naturales. Esto hace a las personas más vulnerables o resilientes a estos eventos y catástrofes y procesos medioambientales. Quisiera señalar la importancia de las tres conferencias internacionales que van a celebrarse en 2015 y 2016, donde los temas relativos al cambio climático y migración van a estar en la agenda y van a tener la oportunidad de tener una repercusión. La conferencia de Sendai sobre la reducción de riesgos de desastres, la conferencia de las partes, así como la cumbre humanitaria que se va a celebrar en mayo de 2016 en Estambul. El grupo del Banco Mundial va a seguir apoyando la labor que se está realizando para anticipar estos eventos. Toda la labor preparatoria. Quisiera señalar especialmente que el NOMAD, cuya secretaría la tiene el Banco Mundial, quisiera contribuir a los debates en estos procesos preparatorios. En 2015, el grupo temático sobre el cambio climático y la migración seguirá mejorando el acceso al acceso y a la información para hacer políticas basadas en datos. y quisiera señalar dos resultados esperados. Primero, un seminario sobre los enfoques longitudinales para estudiar las estrategias relativas a la migración. Y nuestro grupo ha encargado documentos sobre tres temas que hay que abrosar en cuanto a la adaptación. sobre la adaptación de los migrantes y todos los movimientos sur-sur de las personas en el contexto del cambio medioambiental, así como otros temas de crucial importancia. Muchas gracias, señora. ACNUR, adelante. Muchas gracias, señora. ACNUR, quisiera recalcar la importancia de adoptar un enfoque cooperativo entre los diferentes organismos para atender a esta cuestión transversal y tan capital de la movilidad humana en el contexto del cambio climático. Nosotros trabajamos estrechamente con la OIM dentro de un grupo asesor sobre la movilidad humana y el cambio climático. Este grupo también está integrado por miembros de otros organismos de Naciones Unidas grupos de reflexión, organizaciones de la sociedad civil que consideran que la cooperación sobre los temas que afectan a la movilidad humana será la mejor manera para potenciar buenas políticas. Este grupo asesor se centra en la movilidad humana como una estrategia de adaptación para obtener pruebas y mejorar y mejorar el conocimiento y el entendimiento de la migración y todas las estrategias de adaptación. Este grupo informa a varios procesos de política sobre cambio climático, reducción de catástrofes y desarrollo sostenible que se espera que culminen en un acuerdo que se firma en el año 2015 y que incluirá el tratado vinculante dentro del proceso UNFCCC. También apoyamos nosotros la iniciativa Nansen en el contexto de las catástrofes y el cambio climático. Y las consultas regionales son importantes para prepararse a responder al desplazamiento cuando tenga lugar. Los estados y las organizaciones regionales necesitan todo un conjunto de opciones de políticas que atiendan todo el espectro de la movilidad humana que puedan aplicarse antes del desplazamiento o cualquier otra forma de desplazamiento vulnerable. La planificación con antelación es crucial para mitigar y preparar el desplazamiento para reducir la vulnerabilidad y reforzar la resiliencia de las comunidades. Muchas gracias, señora. Gracias. Y gracias a todos ustedes por su participación. Tenemos 15 minutos de retraso, pero no quiero terminar este panel sin ofrecer a los ponentes la posibilidad de responder a los comentarios y preguntas que se les han formulado. Voy a comenzar con la señora Barbu. Señora, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y todo que... nos vemos.